Muy buenas tardes, qué gusto que nos permitan acompañarles desde donde quiera que usted nos esté viendo este domingo maravilloso en donde tenemos la oportunidad de serle útil a alguien. Este domingo antes de que ya los niños entran a clases ya volvimos de vacaciones, ya la gente se está preparando y así como nos estamos preparando para las clases queremos agradecerles a todas las personas que la semana pasada tuvieron a bien hacer una llamada para aportar una pequeña cantidad, una muy grande cantidad. Por cierto, hubo una llamada de 20 mil pesos que le va a salvar mucho tiempo la salud a nuestro queridísimo amigo que aquí tenemos un mensaje para ustedes. Más que nada los invito a que sigan llamando más personas, todos los que puedan ayudar. Entonces yo los invito a que sigan llamando y que sigan ayudando más personas, que necesiten, que pues que sí, gracias por haberme apoyado y que Dios los bendiga y pídense mucho. Gracias, muchas, muchas gracias porque José Luis tiene un problema de distonía generalizada y con todo lo que se pudo juntar 45 mil pesos le vamos a poder ayudar por dos años a que tenga medicamentos. Y así además, hoy este programa va a estar Lázaro Salazar con nosotros. Prepárense porque ya saben que siempre que está Lázaro roba cámara, él opina y la semana pasada opinaba Lázaro que, a ver, ¿qué decía la semana pasada? Que juntáramos cinco mil pesos para el niño. Sí, pues se juntaron. Se juntaron. Se juntaron. Efectivamente, y sobrepasó. Y sobrepasó, y entonces también le vamos a dar útiles escolares. Ya ven como no miento. ¿Y por qué me dijeron que si vengo de una primera comunión? Pues por la corbata, parece que vienes de un choucito. Quédense con nosotros. Hoy vamos a tener la oportunidad de ayudar a Damaris Alondra, 32 años. Y hay de verdad, de verdad, el gran momento de ser útil. Acompáñenos. Bueno, mi diagnóstico lego fue a partir de los 16 años. Comenzaron con manchitas rojas en el cara. Se hacen unas alas de mariposas, se les llama. Posteriormente a eso, vinieron temperaturas sin razón alguna, por todos los días. A raíz de eso, se me empezaron a inflamar mis manos, hasta que ya fui a dar al hospital. Bueno, me diagnosticaron el útiles. En el caso de mis hijos, ellos son los que yo ahorita, al pararme, sentarme, acostarme, todo eso ellos son los que andan detrás de mí. Insisto, yo no puedo andar sola. Siempre he trabajado, pero nunca me he detenido. Y no me gustaría hacerlo en este momento, porque en este momento, pues, están todavía mis hijos. Estoy yo. Es lo único que yo les pido. Si pueden apoyarme con lo que sea o como ustedes puedan, apóyenme. Pues, para hacerlo de mi prótesis de cadera, absolutamente. Ya lo demás, con eso pienso yo que yo seguiré igual. En las mismas, yo tratando de salir adelante y hacer las cosas, pues, como hasta ahorita. Qué magnífica oportunidad tenemos ahora en agosto. Estamos celebrando este mes 38 años, perdón, del programa Ayuda. Por este motivo, el día de hoy tenemos casa llena y está con nosotros nuestra queridísima Alejandra Rubí González, que tiene ya más de seis años, Alejandra, participando en Domingo a Domingo en este programa. Así es, seis años y aquí estamos bien firmes, porque sabemos que tu ayuda ha sido de gran ayuda para poder tener tantas historias de éxito. Muy contenta y vamos por más años, si tú no lo permites. Así es, vamos todos juntos a seguir participando, a cumplir 39, 40, 50 años. El doctor Paniagua está con nosotros este domingo en la conducción también. Doctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Qué tal todos? Pues, aquí vamos a tener una doble celebración para ayudar a Adámaris y los 38 aniversarios que vamos a estar con ustedes aquí apoyando. Así es, también está con nosotros el licenciado Leopoldo del Real. ¿Cómo estás? Hola, muy, muy contento y, pues, bueno, listos para apoyar a Adámaris y también festejando el 38 aniversario. ¿Cuántas historias y cuántas metas, pues, hemos logrado, ¿no?, en estos años? Le damos la bienvenida este domingo también a la rubia de fuego de la radio, de la caliente, la preciosísima y queridísima amiga Graciela Garza. Chelita, ¿cómo estás? Gracias, muy buenas tardes a todos. Y, bueno, pues, cambiando vidas, cambiando historias y también vidas personales en esta gran trayectoria del programa Ayuda y en lo personal me considero una persona que nos ha cambiado el entorno a llevarle estas historias de vida para que ustedes ayuden y se hagan de más noble corazón. Buenas tardes. 13, 40, 20, 21. Marquenos, sea usted el primero este domingo en hacer una aportación en favor, en pro de alguien que lo necesita muchísimo. Y desde hace 38 años, y eso porque la traían del kinder sus papás, ayudaba en la conducción mi queridísima amiga, directora de casos de Caritas, la doctora San Juanita Torres. ¿Venías en pañales tú o qué? Más bien, desde 1992, Rupert, cuando fue que invitaron a Caritas a que se uniera para este maravilloso proyecto de la empresa Multimedios con su canal de comunicación maravillosa y que, bueno, nos ha tocado trabajar en conjunto y que estamos muy felices porque se han podido transformar más de 3 mil, bueno, se han podido publicar más de 3 mil casos. ¡Qué barbaridad! Transformamos las vías de más de 12 mil personas, entonces, bueno, es en los 38 años. Pero ¿saben qué? Todo eso no hubiese sido posible sin su participación. Así que el día de hoy vamos a celebrar juntos esos 38 años que esta maravillosa empresa está, pues, realmente liderando con este programa y además vamos a unirnos para poder resolver el caso de Damaris, una mujer muy joven que tiene una enfermedad degenerativa y marquen el teléfono en la esperanza, 1340-2021. El día de hoy también está con nosotros, como ya se dieron cuenta, porque no necesita presentación. Él se mete solo, va ahí, ocupa espacio. El queridísimo y piñatero viene hoy de vestido de piñata. Gracias, Lázaro Salazar Gutiérrez, por estar con nosotros. Gracias, muchísimas gracias. ¿Ya hiciste la primera comunión o...? Ya vengo de ahí, vengo de ahí. Muy bien. Sí, sí, sí. Y le dije, voy al programa de ayuda así de que rápido. Padre, por favor. ¿No te quemó la lengua de la hostia? No, nunca, 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 nunca. Todo bien. Un santito, un angelito. Dicen alguien que comen santos y ya saben lo que pasó después. Aquí está el ejemplo vivo. Vivo, vivito y coleando. ¿Desde cuándo estás participando en este programa, Lázaro? Tengo dos años, cuatro meses y aprovecho estas cámaras y micrófonos de multimedia para darte las gracias, mi querido compadre. No, a mí no. Dale las gracias a don Jesús de González, que bendito Señor, donde esté en el cielo, don Jesús de González, que Dios lo bendiga por esta magnífica obra en donde se han podido ayudar a más de 12,720 personas desde el día que usted inició esto, don Francisco González. Jesús y Francisco, a toda la familia González Albuerne, que Dios los bendiga porque se han podido hacer mil novecientos cincuenta y cinco programas de radio. Y dinos por lo cuánto, perdón, de televisión, por lo cuánto se ha juntado en todo este tiempo. Pues casi noventa, más de noventa millones de pesos y pues como dices tú, casi dos mil historias, dos mil casos que se han resuelto. Doce mil. Doce mil y esto no solo beneficia a las personas, también beneficia a todas las familias que han estado ahí cercanos a todos los familiares, a todas las personas que han visto cómo se logran estas historias de éxito. Gracias a todas las personas que nos ven y que donan. Hoy va a ser el programa mil novecientos cincuenta y seis. Qué maravillano, qué contento. Sí, mil novecientos cincuenta y cinco. Fíjate. Se dice fácil, se dice rápido. Pero mírame las arrugas en la cara, mírame lo que ha pasado. Mírate y apenas tienes treinta y ocho años. Pues sí, pero bien trabajado. Corrido sin aceite. Pero queridos amigos, hoy tenemos la oportunidad que Dios nos da de participar en este milagro de vida. Damaris necesita el apoyo de todos ustedes. Hay más de treinta telefonistas voluntarias. Tenemos el trece cuarenta veinte veintiuno que es el teléfono de la esperanza. Y queremos que ya empiecen a llamar. Tenemos que ayudar a Damaris que tiene un problema grave, necesita una prótesis de cadera. Y todos aquí estamos unidos, junto con ustedes, para hacer posible este milagro que Dios hoy nos ha encomendado a todos nosotros. Pues entonces vamos a conocer más de Damaris para poder que usted se anime. Y sea el primero, trece cuarenta veinte veintiuno. Si está aquí en el estado de Nuevo León, cero uno ochocientos dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro. Si está usted en otra parte de la República Mexicana. Y cero once cincuenta y dos ochenta y uno trece cuarenta veinte veintiuno. Si está usted en Estados Unidos, Canadá, cualquier otro país, nos está viendo por internet. Márquenos, estamos en vivo. Este domingo es para ayudar, que Dios los bendiga. Gracias de verdad por permitirnos acompañarles. Y vamos a ver la gran oportunidad que tenemos de servir hoy a Damaris. Buenas tardes amigos. Hoy nos encontramos en la casa de Damaris. Pues estamos aquí por el problemita que tiene. Usted está requiriendo ahorita de una cirugía de prótesis. ¿Es así? Así es. Bueno, mi diagnóstico legal fue a partir de los dieciséis años. Comenzaron con manchitas rojas en la cara. Se hacen unas alas de mariposas, se les llama. Posteriormente a eso vinieron temperaturas sin razón alguna por todos los días. A raíz de eso se me empezaron a inflamar mis manos hasta que ya fui a dar al hospital. Bueno, me diagnosticaron el U. En mi cuerpo no reconoce mis órganos ni piensan que es algo que les está haciendo daño y eso ataca. Los ataca. Padezco una enfermedad aparte que tengo nefritis lúpica. Este, es un, tengo un daño en mi riñón. Siempre he tomado dosis muy altas. He llegado a tomar 60, 70 miligramos. A raíz de ese medicamento es que empezó mi desgaste en la cara. El año pasado estuve varias veces internada, no nada más fue una ocasión. Yo empecé con muchos dolores de cabeza. Y a raíz de eso, pues bueno, me vino mi derrame cerebral. Tendría como unos 15, 20 días que yo salí de internarme y me dio una neumonía y volví a dar al hospital. En el caso de, bueno, de mis hijos, ellos son los que yo ahorita, al pararme, sentarme, acostarme, todo eso ellos son los que andan detrás de mí. Insisto, yo no puedo andar sola. Mi mamá lo necesita mucho porque la verdad está batallando demasiado y más con nosotros dos. La acompaño a donde salga o la ayudo a levantar. A veces le doy masaje o le traigo la comida o algo así que suplezca. Pues son así como que son mi apoyo y realmente son los que siempre están ahí atrás de, pues detrás de mí. O sea, no te dejes caer, mamá, yo te ayudo, mamá, esto. Y hasta ahorita es los únicos que aquí están. Yo a veces le ayudo a pararse o a sentarse en la mesa, que es donde más batalla, y a ponerse el pantalón, quitárselo, los tenis, las calcetas. Pues en esta ocasión igual me gustaría mucho pedirle su apoyo. Siempre he trabajado, pero nunca me he detenido. Y no me gustaría hacerlo en este momento. Porque en este momento pues están todavía mis hijos, estoy yo. Es lo único que yo les pido. Si pueden apoyarme con lo que sea o como ustedes puedan, apóyenme. Pues para hacerlo de mi prótosis de cadera, absolutamente. Ya lo demás, con eso pienso yo que yo seguiré igual. En las mismas, yo tratando de salir adelante y hacer las cosas, pues como hasta ahorita. Vamos diciendo cada quien. El día de hoy quiero agradecerle muchísimo a todos los muchachos del staff que están para ayudarte, Damaris. El día de hoy está con nosotros en la producción Pilar Rodríguez. Está también Giancarlo, con nosotros Núñez. Ajá. Está Jonathan Coronado en la cámara. En la otra cámara está Jonathan Mendoza. Está con nosotros también. Alberto. Salpa. Salpa. Víctor Soto. Felipe Macías. Mónica Ruiz. Michelle Ruiz. Cristian Silva. Luis Carlos Echavarría. Aldo Rivas. Y Raúl González. Todo un equipo. Todo el equipo, sí, la verdad. En producción también está Sandra Elizondo. Y a todos les queremos dar las gracias. La bienvenida también a nuestra queridísima compañera Edith Murrieta. Bienvenida, Edith. ¿Cómo estás? Pues muy contenta veniendo aquí a abrazar a mis compañeros hermosos que los amo tanto, que me dieron la oportunidad hace mucho rato. Estoy aquí con ustedes hace cinco años. Cinco años. Sí, sí, sí. Y estoy muy contenta de ser parte de estos milagros que se hacen cada domingo. Y me encanta porque Fundación Multimedios, algo que me encanta es, nunca hay un no. Siempre es un a ver qué humo le hacemos, pero vamos a salir adelante. Aquí en este lugar, siempre así en Caritas de Monterrey, que está haciendo una moncuerna divina, siempre jamás me ha tocado un no se va a poder este perdón, se puede ir a su casa. Siempre es como. Y te ha tocado estar en la parte más sensible de estos casos, que es ir a entrevistarlos, escucharlos de su voz, estar en sus casas. Realmente esa sensibilidad que te toca al momento de ir a entrevistarlos, yo creo que es maravillosa y es lo que más ayuda a transmitir a la gente que nos está viendo esa necesidad de ayuda. Ay, es muy bonito. Muchísimas gracias por invitarme a este proyecto y estoy muy, muy feliz. Gracias a todos y qué bueno que todos los que están viendo este programa son parte de un milagro más de cada domingo. Así. Y pues bueno, a marcar todos al 13, 40, 20, 21, que es el momento exacto para hacer un milagro más. Así que a marcar. Damaris Alondra Puente, ella tiene 32 años, San Juanita. Sí, fíjate, es una mujer, una muchacha joven. Ustedes en las imágenes que vieron hace, bueno, ahí están, la van a ver que trae un bastón. Lo que pasa es que tiene una enfermedad, Rupert, que se llama lupus. A ella se le empezaron a manchar las ciertas áreas de su piel, especialmente en la cara. Pero como esta enfermedad se caracteriza porque haces defensas contra ti mismo, fíjate que fue y atacó una articulación, ¿verdad? Y ahora esa articulación tiene que ser operada, tienen que quitarle como si fuera la cadera cuando te quiebras la cadera y necesita un reemplazo. Entonces, ella necesita que todos nos apuntemos, ojalá que ahorita ya 20 personas nos anotáramos para decir, yo doy mil pesos porque para base, como base necesita 20 mil pesos para ella poder ser operada. Entonces, es una mamá que tiene muchas posibilidades de salir adelante con esta cirugía y seguir ayudando a sus hijos. Así que no lo dude, marque el 13 40 20 21, el teléfono de la esperanza para ayudar a toda esta familia. Fíjense, cuando tiene uno un problema de estos, sobre todo un problema inmunológico, en donde el mismo cuerpo ataca tu propio organismo y vienen este tipo de complicaciones, como el caso de Damaris Chelita, es una mamá y ella tuvo que dejar de trabajar. Y entonces, dejas de ser independiente, dejas de ser autónomo y necesitas el empujón. La ventaja es que con esta operación te regeneras. Sí, la verdad es un caso que puede ser de éxito si tú nos ayudas en este momento y marcas al 13 40 20 21 y empiezas a hacer tus donativos. Ella, Damaris, es una mami soltera que yo creo que hay que hacer énfasis y aplaudirle porque ser mamá soltera no es fácil con los hijos, con los gastos de la casa y este llamado es para todas las mamás que ahorita son exitosas, que les va muy bien, que se pongan de verdad en los zapatos de Damaris y empiecen a dar y a aportar porque es muy bonito verte reflejada cuando a veces tienes un problema en casa, sales adelante y puedes ayudar. En este caso, Damaris, que es de Santa Catarina, toda la gente de Santa Catarina, les mandamos un beso y necesitamos que ayuden en este momento. 13 40 20 21, pónganse las pilas y empiecen a hacer sus donativos. Bueno, ya cayeron los primeros 300 pesos. Oye, pero que suban esos donativos, recuerden que pueden hacer donativos de mil, que pueden hacer sus donativos diferidos, que hay muchas personas contestando el teléfono en el 13 40 20 21. Hay también recibos deducibles de impuestos, así que, pues que se pongan las pilas, como dijo ahorita Chelly, y hagan la llamada para apoyar a Damaris, que en verdad lo necesita, San Juanita, es bien importante esta parte de la cadera, ¿verdad? Sí, desde el momento, sí, Polito, gracias a la empresa multimedia, confía en que Caritas tiene un equipo de trabajo social que va a realizar todos los estudios socioeconómicos y médicos para traerles a ustedes aquí el caso. Así que no pierdan la oportunidad, no es mucho tiempo lo que ellos tienen, esta es esta hora. Así que, si están viendo el programa, no es porque solo es porque les toca ayudar a Damaris, les marquen el 13 40 20 21, el teléfono Esperanza, para poder empezar con esos 20 mil pesos. Fíjate, además, el día de hoy estamos de manteles largos, porque nos tocó coincidir a los conductores que iniciaron esto desde hace 7, 8 años, que han tomado la batuta. La verdad, hay que hacer un agradecimiento al arquitecto Héctor Benavides, que junto con don Jesús de González, hace 38 años abrieron esta ventana para que la gente, el público de multimedios que tiene un problema, se comunica con nosotros, podemos hacer la investigación del caso, si el caso requiere un apoyo, lo ponemos a consideración de todas las personas. Bueno, el día de hoy, Damaris es esa historia, Damaris es este caso, que nos gustan mucho este tipo de historias, porque arreglándolo, Víctor, con una operación, ¿puede volver a ser funcional? Por supuesto, Damaris podría volver a caminar como normalmente lo estaba haciendo, debido a su enfermedad, que es la necrosis vascular, pues tuvo un problemita con su lado sanguíneo, y entonces necesitamos necrosis vascular. Este problemita es debido también a que ella, como tiene una enfermedad de autoinmune, que se usaron esteroides, pues también le afectaron a esa cadera. Entonces necesitamos apoyar a Damaris para que ella pueda caminar, para que sus hijos no estén tan apoyándola, y necesitamos que ellos estén, pues tranquilos y los sigan apoyando a ellos. Es como un efecto dominó, ¿no? Si se cae el pilar de la casa, pues ¿qué va a pasar con estos dos pequeñines? Ahorita nos están viendo pequeños, nos mandan saludos, de hecho, Roby, que nos está viendo, ella es una pequeña de 10 años, que ella está ahorita diciendo, ¿en qué ayudo? Les digo, pues en convencer a tu mamá de que marque. Así que a todos los niños que nos están viendo también, chequen, imagínense, son dos niños que están ahorita queriendo que su mamita esté bien. Es un niño de 7 años y una niña de 10 años. Entonces, imagínate, todos ahorita vamos a decirle a nuestros papás que, por favor, le marquen al 134021 para poder llegar a la meta, para que la mamá de Frida y la mamá de nuestro pequeño Alexis, pues se alivie y podamos ir a la escuela como mañana van a entrar todos, ¿verdad? Estamos de fiesta porque ya mañana entran todos los niños de la escuela. Más de fiesta están los papás, que bendición, que ya van a entrar los niños. Lo mejor que le podemos dejar a un hijo es el ejemplo. Marque 13402021, vamos a hacer una breve pausa. Usted le dice a alguien de su casa cuánto van a donar y nos llaman. Ahorita que regresemos, yo les digo cuánto dinero llevamos reunido. Yo creo que mucho más, ¿eh? Más. Ojalá. Las cáritas parroquiales son la pieza fundamental de nuestra institución. Ellas tienen la tarea de animar a la comunidad en la vivencia del amor fraterno y la solidaridad hacia los más pobres y marginados. Acércate a tu parroquia más cercana y vive la experiencia de ayudar. Cuando se trata de ensartar una aguja o ver algo muy pequeñito, lo acercamos o entrecerramos los ojos y aún así no vemos bien. Y usar una lupa no nos deja las manos libres. Lo que usted necesita es Big Vision. Los anteojos lupa te aumentan todo hasta un 160% para que vea mejor y más claro. Mire, aunque sostenga la lupa con una mano, no puede trabajar bien con la otra. ¡Olvídelo! Ahora Big Vision le pone el poder de la lupa justo donde se necesita, frente a sus ojos, para poder trabajar con las dos manos. Big Vision no son lentes para leer, sino lentes lupa a manos libres que amplifican hasta los detalles más diminutos. Ahora podrá hacer artes manuales mejor, examinar monedas antiguas o timbres como un profesional. Hasta la impresión más pequeñita se hace 160% más grande con Big Vision. Big Vision son de muchísima ayuda, por ejemplo, para quitar una astilla o cortarle las uñas a su pequeño. Deje que Big Vision le ayude a reparar mecanismos minúsculos, soldar un circuito electrónico o descubrir los secretos de una antigua fotografía. Big Vision puede colocarse cómodamente sobre sus lentes graduados o de contacto. Podrá ver hasta los más mínimos detalles sin esfuerzo y sin entrecerrar los ojos. Y no se necesita graduación. Se ve muy claro. Asombroso. No he visto lentes iguales. Se ve como alta definición. ¡Ay! Pude muy fácil. ¡Qué maravilla! Sí, es más fácil. Son perfectos para ver las letras chiquitas de los medicamentos, amplificar fotos o los mensajes en su celular o los controles. Y a partir de este momento, tienen solo 30 minutos para llevarse dos pares al precio de uno. En oferta exclusiva que no se repetirá. Así es. Solo 30 minutos. Y se llevará dos anteojos Lupa Big Vision que amplifican los detalles más diminutos hasta en un 160% al 2x1. Es una doble oportunidad que no puede dejar escapar. Los lentes Lupa Big Vision son ligeros, flexibles, pueden usarlos sobre sus lentes de graduación. Y solo durante los próximos 30 minutos serán suyos a un precio sensacional. En un 2x1 exclusivamente por televisión. Esta oferta es hasta agotar existencias. Llame ahora mismo antes de que se acabe. ¡Corre tiempo! Ya viene la comedia más divertida que es... Las caritas parroquiales están integradas por voluntarios. Quienes comprometidos por amor y con gran espíritu de servicio, dedican en promedio 545 mil horas anuales a servir a nuestros hermanos que se encuentran en situación vulnerable. A ver, ¿cuánto llevamos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? A ver. La cantidad de... ¡2,100 brazos! Necesitamos más apoyo. ¿Cuántas necesitas San Juanita para esta operación? 156 mil pesos aproximadamente todo ya al costo de la prótesis. Bueno, aparte del hospital universitario aquí hay que reconocerle su maravillosa labor que no cobra los honorarios por todo lo que se necesita. Fíjense, ya todo lo que se ha conseguido de precio especial San Juanita. Exacto. Porque esta prótesis tiene un valor superior a lo que se los consiguieron en Caritas. El hospital universitario solamente lo indispensable está cobrando, no está cobrando lo que costaría. Es una operación que costaría arriba de 300 mil pesos. Y fíjense que con 56 mil pesos se va a poder realizar. Pero nosotros, Caritas, nosotros somos manada, Caritas realmente, con 20 mil pesos logra que la operen. Y luego vemos cómo pagamos los otros 30 mil. Entonces, llama, súmate. Es la vida de una persona en donde va a caminar, Edith, donde va a estar independiente, vuelve a trabajar, no necesita que nadie le ayude. Aparte, mucha gente ahorita además está de que gastada. Estamos diciendo, es que a los útiles, es que acabo de pagar no sé qué, no se preocupen, aquí puedes pagar después. Pues mira, tú nada más vas a marcar, le vas a decir a la operadora cuándo, cómo y dónde vas a poder pagar para que tú apoyes. No tiene que ser este domingo. Marca, por favor, y ponte de acuerdo con la operadora. Ahorita encomienda a Dios, a tus hijos, para que aprendan, porque somos bien burros de repente. Así que tú marca, dile a la operadora al 1340-2021 y le, ¿sabes qué? Ahorita no puedo hablar, no puedo desgastarme porque estoy... ¿Desembolsar? Pero a partir de tal día, viene mi quincena y de ahí yo puedo aportar 200 en 200 o 300. ¿Cómo está la onda, Edith? Si usted se identifica con la burra de Edith, que era burra de niña, Marca, 1340-2021. ¿Puede usted hacerlo con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito? Podemos pasar a su casa por él, pero si se identifica con el niño prodigio, como eran Lázaro Salazar de niño, que todavía tiene su corbatita de la comunión. Cuéntanos, Lázaro, por favor, cómo sumarte de a mil, de cinco mil. La semana pasada nos hablaron y nos dieron veinte mil pesos. Veinte mil de última hora. Ay, listo, a ver, aparte, Lázaro, pues, estuvo ahí en la necesidad con la señora y todo. Es que es muy importante algo, miren. Ah, estuviste ahí. ¿En dónde? Con el caso. Grabando el caso. A ver, cuéntanos. Pues ahí, pues, realmente es una historia difícil la que está pasando Damaris, que tiene sus dos niños, que le ayudan mucho. Sobre todo el niño la levanta, la acompaña, es el que va a hacer los mandados. Aparte que ya entrando... Trece años tiene, ¿verdad, Alexis? Sí, sí, aparte de que, este, ya ahora entra a la escuela. Yo me voy a meter así como tú te metes. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, claro. Sí, me veo. Sí, me veo. Mira, no te hagas para acá, está para acá. Ah, es para acá, es para acá. Eso, ahora sí. Me empujas. Es que no, de repente me robas mucha cámara. Pues, pues, juventud, divino tesoro. Ahí está la cosa. Tú tuviste tu época cuando se pilló también. Sí, ya, ya pasó, cuando globito, ya pasó, ya pasó. No, ahorita, pero fíjate que en aquel tiempo yo nunca pedía nada. Y hoy sí les estoy pidiendo a ustedes, queridos amigos, que nos apoyen, porque Damaris lo necesita. Fíjense que nosotros, bendice Dios, hay que creer en Dios, porque siempre creemos en Dios cuando necesitamos algo. Cuando estamos muy bien, sanos, prósperos, no, no, pues sí, no, 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 Dios debe estar presente siempre en la vida de cada uno de nosotros. Así es. Porque Dios, alguna vez usted le ha pedido, o muchas veces, pero Dios le ha escuchado. Bueno, pues Damaris y su familia le ha pedido a Dios también, y Dios le ha escuchado. Y Dios sabe que usted que nos está viendo, se va a poner la mano en el corazón y va a decir, hoy por ella, después por mí. Ojalá que nunca necesiten, ojalá que siempre haya salud, prosperidad, trabajo, su buena familia, que nunca necesiten. Pero no creas que nos vamos a quedar como tú de muestra, lo normal es que nos tenemos que morir todos. Ya me quedé de muestra. Tú ya estás de muestra, tú ya estás de más, pero bueno, no importa. Les estoy interrobando aire, ¿sí, qué, no? Todavía le faltan muchos casos por resolver, así es que aquí está bien. Esa es su misión en la vida, resolver muchos casos de ayuda. Oye, tenemos 2,100 pesos, necesitamos 20,000 para operar. Yo creo que estamos muchos aquí. Fíjate. En lugar de que muchos aquí, muchos acá. Oye, yo la verdad admiro mucho a los niños porque vemos la interés, la fuerza, y sobre todo los admiro porque ayudan a su mamá a sobarle los piecitos, que tienen esa valentía, que un niño de 13 años ahorita, a lo mejor el que está viendo la tele, pues no le pasa por la cabeza. Entonces hay que poner el ejemplo en todos los niños, que hagan por favor ese atento llamado a sus papis para hacer un donativo de mil pesos, 500 esta semana y 500 la otra. Es rápido, es fácil, marca por favor al 13, 40, 20, 21, y tú como papá o como adolescente empieza a poner el ejemplo porque le vas a dar vida a esta Damaris, a esta chica llamada Damaris, que es una madre joven, soltera, que quiere salir adelante y sacar adelante a sus hijos. Oye, Ruperto, y quiero que sepas que Damaris prometió que iba a estar viendo el programa. O sea, ella y su familia están viendo el programa y están escuchando lo que estamos diciendo de que solamente hemos recibido de donativo dos mil pesos cuando necesitamos veinte mil y el reloj corre, ese no se detiene y ya va a dar cuatro y media de la tarde. Tenemos solamente media hora para juntar los veinte mil pesos que necesita Damaris. Imagínate si le hablamos ahorita por teléfono a Damaris, le decimos vamos a marcarte si es que lo logramos o imagínate le marquemos. Si lo logramos, Damaris, hacer esa llamada. Lo que hay que decirle, si lo logramos. Dieciocho personas con mil pesos y podríamos llegar a lo que es nuestra primera meta de veinte mil pesos porque ya lo comentábamos anteriormente, esta cirugía, esta prótesis interna de cadera tiene un costo aproximado de cincuenta, cincuenta y seis mil pesos. Lo que nosotros queremos hacer aquí en el programa Ayuda es reunir un colchoncito, una meta de veinte mil pesos para que ella pueda realizarse esta cirugía lo más pronto posible y su vida cambie de un giro. Porque mientras más rápido tú des el donativo, lo que nosotros sugerimos es que sea en un plazo de alrededor de tres meses, que tú digas yo quiero quinientos esta semana, quinientos la otra, diferido el tiempo que tú quieras, pero que no sea mayor a tres meses para que la cirugía pueda realizarse en el corto plazo y poder apoyar a Damaris de la mejor manera. Así es que marca trece cuarenta veinte veintiuno hoy por hoy por Damaris, mañana por nosotros. Qué gran oportunidad, San Juanita. Tenemos unos regalos también para ustedes que están viendo el programa. Ahorita estamos presentando el caso de Damaris y usted está viéndolo. No es por casualidad, es porque tiene que cumplir una misión marcando el trece cuarenta veinte veintiuno si está aquí en la zona metropolitana de Monterrey o si está fuera, en otro estado, es el cero uno ochocientos dos mil cuatro cuatro cuatro. Pero si está fuera del país, ya sea en Estados Unidos o en otro país, puedes marcar el cero once cincuenta y dos ochenta y uno trece cuarenta veinte veintiuno y tenemos tres tipos de regalos. Es correcto. Si quieres donar, si puedes donar trescientos pesos. Un termo. Es un termo. Si quieres, si puedes donar quinientos pesos. Una taza. Es una taza. Pero si puedes donar más de setecientos pesos, ahí viene un regalo muy maravilloso que nos da el arquitecto Benavides. Es correcto. Nos mandó diez paquetes de libros donde están cuarenta y cinco años, cuarenta y cinco historias. El huracán Gilberto, veinticinco años después. La sexta pantalla, este programa en donde hay un veinte años de experiencias y además hay un DVD con los mil programas de cambios. Márcanos. De verdad, es tan importante vivir la experiencia del servicio, de la ayuda. No hay satisfacción mayor en la vida que ayudar a otro. De verdad, las personas que ya han llamado, que han ayudado en la vida de alguien, saben de lo que estamos hablando. Esta tranquilidad espiritual, esta fortaleza y sobre todo esta dignidad que te da. Lázaro decía, es que todos pedimos alguna vez al cielo. ¿Con qué cara elevas a pedirle a Dios si cuando Dios nos necesita que seamos sus brazos, que seamos sus oídos, nosotros nos hacemos como el chinito que no más la Virgen te habla? Vamos a participar, no importa la cantidad, doscientos pesos, trescientos, quinientos, una sola vez, por tres pagos, por dos meses, por tres meses. Como tú nos digas, nosotros podemos, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, podemos ir a tu casa por el donativo, puedes tú llevarlo a Roberto Jezada 2810. Hacemos una breve pausa, márcanos. 1340-2021, 1340-2021, el teléfono de la Esperanza. Marca. Por favor, marca. Ayudar nunca antes había sido tan fácil. Descarga en tu celular nuestra aplicación. Búscanos como Caritas de Monterrey. Regístrate e ingresa los datos necesarios. Da clic en Dona Ahora y realiza tu aportación de manera segura y confiable. Si lo deseas, también puedes utilizar alguno de nuestros diferentes canales para donar. Caritas de Monterrey agradece tu generosidad. Disponible para sistema operativo iOS y Android. Cuando se trata de ensartar una aguja o ver algo muy pequeñito, lo acercamos o entrecerramos los ojos y aún así no vemos bien. Y usar una lupa no nos deja las manos libres. Lo que usted necesita es Big Vision. Los anteojos lupa te aumentan todo hasta un 160% para que vea mejor y más claro. Mire, aunque sostenga la lupa con una mano, no puede trabajar bien con la otra. ¡Olvídelo! Ahora Big Vision le pone el poder de la lupa justo donde se necesita, frente a sus ojos, para poder trabajar con las dos manos. Big Vision no son lentes para leer, sino lentes lupa a manos libres que amplifican hasta los detalles más diminutos. Ahora podrá hacer artes manuales mejor, examinar monedas antiguas o timbres como un profesional. Hasta la impresión más pequeñita se hace 160% más grande con Big Vision. Big Vision son de muchísima ayuda. Por ejemplo, para quitar una astilla o cortarle las uñas a su pequeño. Deje que Big Vision le ayude a reparar mecanismos minúsculos, soldar un circuito electrónico o descubrir los secretos de una antigua fotografía. Big Vision puede colocarse cómodamente sobre sus lentes graduados o de contacto. Podrá ver hasta los más mínimos detalles sin esfuerzo y sin entrecerrar los ojos. Y no se necesita graduación. Se ve muy claro. Asombroso. No he visto lentes iguales. Se ve como alta definición. ¡Ay! Pude muy fácil. ¡Qué maravilla! Sí, es más fácil. Son perfectos para ver las letras chiquitas de los medicamentos, amplificar fotos o los mensajes en su celular o los controles. Y a partir de este momento tienen solo 30 minutos para llevarse dos pares al precio de uno. En oferta exclusiva que no se repetirá. Así es. Solo 30 minutos. Y se llevará dos anteojos Lupa Big Vision que amplifican los detalles más diminutos hasta en un 160% al 2x1. Es una doble oportunidad que no puede dejar escapar. Los lentes Lupa Big Vision son ligeros, flexibles, pueden usarlo sobre sus lentes de graduación. Y solo durante los próximos 30 minutos serán suyos a un precio sensacional. En un 2x1 exclusivamente por televisión. Esta oferta es hasta agotar existencias. Llame ahora mismo antes de que se acabe. ¡Corre tiempo! Te invitamos a la clase más grande de ritmos latinos nocturno. A celebrarse en el estacionamiento 3 del Estadio de Rayados. Te esperamos este viernes 24 de agosto a las 6.30 de la tarde. Acompáñanos. Habrá grandes sorpresas. Gobierno de Ciudad Guadalupe invita. Domingo 19 de agosto, 6.30 de la tarde en la Coliseo. Blue Demon Junior, Elia Park, Mister Electro, Daga, Rey Horus, Trauma Segundo. La Reduquid y muchas estrellas más. Boletos sin taquillas de la Coliseo. Hay sonidos que pueden ser los últimos que escuches. Atiende a las indicaciones de seguridad antes y durante tu viaje. No utilices el celular mientras manejas. No tomes alcohol ni drogas. Respeta los límites de velocidad. Revisa tu auto y usa el cinturón. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. La Suprema Corte protege tus derechos. Por eso ha establecido criterios que te benefician en materia de educación, equidad de género, pensión alimenticia, salud, interés superior de la niñez y derechos humanos, entre otros. Consúltalos en el Semanario Judicial de la Federación, www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Esta es la cambia del ahorro que te vamos a enseñar y tú la tienes que bailar. Brincale con 10 besitos y así tu Afore crecerá. Baja ya a Afore Móvil y ahorra desde el celular. Súmale con 10 besitos para tu Afore asegurar. Aportar en miles de sitios, uno a la vuelta encontrarás. Vale más ser prevenido, siempre tu aliado es con Sar. Sartel 1328 5000 Caritas de Monterrey, desde 1982, sirviendo a la comunidad. Aliméntate, cúrate, vístete, únete, supérate, ayúdate, acompáñate, desarrollate. Quien da más, recibe más. www.caritas.mx Tenemos hoy la gran oportunidad de servir, la gran oportunidad de ayudar. Sabemos que han sido fechas en donde muchas familias han gastado porque los niños van a entrar a la escuela, los útiles escolares, los uniformes, en fin, las vacaciones. Pero hoy, el día de hoy, estamos haciendo una petición especial porque hay una familia que lo necesita de verdad. Una familia que además la gran aquí oportunidad es que si se opera, Damaris, va a quedar muy bien, se va a recuperar, va a volver a trabajar y vuelve a ser independiente. Este es un empujoncito. Hay quien puede dar 500, hay quien puede dar 1000. Vamos a esperar tu llamado. No hay llamadas telefónicas. Yo espero que, por favor, 1340 2021, tomes el teléfono, le digas a la operadora, oiga, yo puedo dar 250 pesos esta semana, puedo dar 250 el mes que entra, o yo puedo dar 1000 este mes, 1000 el que entra. Hay quien quisiera ayudar con 2500, con 4000, con 5000. Márcanos. Vamos a conocer más esta historia. Y la verdad, enamórate de ella porque es la gran oportunidad de servir al prójimo. Tengo los mismos 16, 17 años que tengo con la enfermedad, es lo mismo que yo tengo tomando ese medicamento. Por eso es que se ha afectado mi, pues sí, son los huesos, como quien dice, pero pues le tocó a mi cadera. Yo costeo mis medicamentos, costeo mi, pues todo mi tratamiento. Me dedico a vender, un poquito ando para aquí y para allá. Pero aquí en su casa. Sí, a veces que me toca salir así, pues sí, pues de esas. Ah, muy bien. Nada más, no puedo trabajar. Trabajaba anteriormente, era cajera, y era, pues, mantenerme parada. Y llegó el grado en que ya no podía. Ya no podía. Ya no podía. Soy madre separada. Pues el papá de mis hijos me ayuda con una pequeña pensión para ellos, y nada más. Yo, como a veces, muchas veces lo digo, pues el dolor igual es algo que uno se acostumbra a vivir. Pero yo ahorita sí requiero eso realmente porque, pues es cuestión más que nada porque ya no puedo hacer nada. O sea, quisiera seguir siendo la que trabaja, la que les da a ellos realmente, más que nada eso. Pero lo único que yo requiero ahorita es una ayuda para poder conseguir mi prótesis. Yo tomo arriba aproximadamente, sin mentirle, como unas 15 pastillas diarias. Diarias. Y es de cada semana yo tener que estar comprándome mi medicamento. Ahorita, este, en sí, digo, lo que mejora realmente, pues, es tanto mi cadera, como lo insisto yo, porque es con lo que yo me muevo. Con lo que yo necesito para, pues, para seguir yo solventando ahora sí mis gastos, como quien dice. Mi riñón, tengo unos exámenes pendientes precisamente por cuestiones de mi riñón. Que meto igual, este, pues sí, es en sí lo que, lo que me apura hasta el momento. Con poquito, lo poquito que me puedan apoyar, pues, para más que nada tratar de, de sanar un poquito y, pues, seguir echándole a las ganas. Exactamente, y además, pues, tiene dos hijos que, por los que tiene que ver, usted quiere tener salud para salir adelante y sacarlos adelante a ellos, ¿verdad? Exactamente. Sí. Más que nada es eso. Yo, como a veces, muchas veces lo digo, pues, el dolor igual es algo que uno se acostumbra a vivir. Pero yo ahorita sí requiero eso realmente porque, pues, es cuestión más que nada porque ya no puedo hacer nada. O sea, quisiera seguir siendo la que trabaja, la que les da a ellos, realmente, más que nada es. Que marquen para que mi mamá esté muy bien y podamos divertir. Eso, ¿verdad? Y muchas gracias, sí. Fíjate quién lo pidió. Lo pidió Alexis. El Alexis es un niño que tiene la fe y la esperanza de que su mamá se va a aliviar, que su mamá se va a levantar, que su mamá va a ir a trabajar para que él continúe con los planes de su vida, a lo que vino. Todos tenemos a alguien que amamos y admiramos, que es nuestra mamá. Y hacemos todo lo posible porque siempre esté bien nuestro pilar. Así que vamos a alegrarle la vida a Alexis y también a nuestra niña preciosa, se llama... ¿La Ares? Sí, la niña. Así que vamos a... Frida. Frida, Frida. Vamos a ayudar a este par de bebés que están necesitando de su pilar. Ya. Es un efecto dominó. Se va cayendo ella y luego de repente los niños, ¿a dónde vamos a llegar? Mira, mira a los niños. Así que mira nomás cómo le da sus masajes. Cómo me recuerda cuando yo estaba con mami ahí, queriéndole salvarle su piecito, salvarle todo. Es de veras, es muy bonito. Doctor, por favor explícanos cómo es ese tipo... Este cambio para los niños, toda la funcionalidad familiar cambió. De ser cuidados ellos por su mamá, ahora ellos tienen que cuidar a su mamá. Su mamá necesita todo el apoyo de ellos y ellos lo están haciendo, pero debemos hacer el cambio para que la mamá los cuide a ellos y entonces crezcan fuertes, sanos y pues estudien como su mamá lo hizo. Pero uno los ve súper sanos, la ves bien fuerte ahorita en la tele, pero realmente usted, doctor, dígame por favor, ¿en qué situación está ella y en qué puede caer? ¿Duele? Claro, hay mucho dolor, puede ser de un dolor intenso y como vemos ella, usted es su bastón porque no puede caminar bien debido a que tiene ese arrastro a su pie cuando camina. Es por la misma enfermedad. Y esto si sigue así, puede haber hasta que se colapse el hueso y entonces ella no pueda caminar. Entonces necesitamos apoyarla. Exacto, necesitamos apoyarla y hasta el momento tenemos la cantidad de 6,800 pesos. Muchísimas gracias a todas las personas. Muchas gracias a todas las personas que se han sumado, a todas aquellas personas que son donadores frecuentes. Ya gracias a Dios, bueno, 38 años ya estamos celebrando gracias a ti a todos nuestros donadores nuevos que hoy se suman a esta cadena de generosidad. Muchísimas gracias porque de verdad no te vas a arrepentir de vivir esta experiencia maravillosa que es ayudar a la gente que tanto lo necesita y a gente que no conocemos, que a través de esta maravillosa pantalla tenemos la oportunidad de conocer estas historias que son reales y que están investigadas por Cáritas. Muchas gracias. Hay que seguir donando, hay que seguir aportando al 1340 2021 y a la gente que está fuera de Nuevo León, Chelly, los teléfonos son? Claro que sí, para la gente, el local 1340 2021, la da sin costo, 01800 2444 y la gente que está en Estados Unidos, 011 52 81 13 40 20 21. Hay que hacer el cambio, no nada más te quedes viendo la pantalla y a ver si cambia la cantidad. Hay que hacer tú mismo el cambio, poner el ejemplo y empezar a experimentar esta bonita sensación el ayudar a otras personas, el brindarles la oportunidad que puedan salir adelante. Si vieras cuántas personas están en Cáritas esperando tu llamada, tu donativo y en este caso Damaris lo está esperando en Santa Catarina, ella quiere hacer ese cambio, ella quiere volver a caminar, volver a ser proveedora de su familia, volver a llevarle la comida a la mesa porque ahorita no puede. Entonces, en tus manos está que hagas ese cambio. Marca, por favor, 1340 2021. Así es, Damaris de verdad es un gran ejemplo. Una persona que le echa todas las ganas, que es muy trabajadora, que estaba al pendiente de sus hijos, lamentablemente no puede trabajar por esto que le está pasando, pero es un empujoncito. Y como decía Chelly, es bien importante que la apoyemos para que ella pueda seguir echándole todas las ganas. Realmente es un empujoncito para que ella pueda seguir siendo esta gran madre que es, que pueda seguir criando a sus hijos y echándole las ganas. 1340 2021, estamos juntando 20 mil pesos para la prótesis de cadera. Vamos a corte. Y regresa. Y marque. Tiempo para marcar. 1440 2021. Tenemos nada más 12 minutos de programa. Usted puede hacer la diferencia. Yo le pido de la manera más atenta que se sume, que se sume a este gran esfuerzo. Con 200 pesos se va a multiplicar este dinero que usted puede donar, 200 pesos, 500 pesos, imagínese, a una operación con valor de 300 mil pesos. ¿Verdad que está padre la oferta? Márquenos. Ahorita regresamos. Las cáritas parroquiales son la pieza fundamental de nuestra institución. Ellas tienen la tarea de animar a la comunidad en la vivencia del amor fraterno y la solidaridad hacia los más pobres y marginados. Acércate a tu parroquia más cercana y vive la experiencia de ayudar. Cuando se trata de ensartar una aguja o ver algo muy pequeñito, lo acercamos o entrecerramos los ojos y aún así no vemos bien. Y usar una lupa no nos deja las manos libres. Lo que usted necesita es Big Vision. Los anteojos lupa te aumentan todo hasta un 160% para que vea mejor y más claro. Mire, aunque sostenga la lupa con una mano, no puede trabajar bien con la otra. ¡Olvídelo! Ahora Big Vision le pone el poder de la lupa justo donde se necesita, frente a sus ojos, para poder trabajar con las dos manos. Big Vision no son lentes para leer, sino lentes lupa a manos libres que amplifican hasta los detalles más diminutos. Ahora podrá hacer artes manuales mejor, examinar monedas antiguas o timbres como un profesional. Hasta la impresión más pequeñita se hace 160% más grande con Big Vision. Big Vision son de muchísima ayuda. Por ejemplo, para quitar una astilla o cortarle las uñas a su pequeño. Deje que Big Vision le ayude a reparar mecanismos minúsculos, soldar un circuito electrónico o descubrir los secretos de una antigua fotografía. Big Vision puede colocarse cómodamente sobre sus lentes graduados o de contacto. Podrá ver hasta los más mínimos detalles sin esfuerzo y sin entrecerrar los ojos. Y no se necesita graduación. Se ve muy claro. Asombroso. No he visto lentes iguales. Se ve como alta definición. ¡Ay! Pude muy fácil. ¡Qué maravilla! Sí, es más fácil. Son perfectos para ver las letras chiquitas de los medicamentos, amplificar fotos o los mensajes en su celular o los controles. Y a partir de este momento, tienen solo 30 minutos para llevarse dos pares al precio de uno. En oferta exclusiva que no se repetirá. Así es. Solo 30 minutos. Y se llevará dos anteojos Lupa Big Vision que amplifican los detalles más diminutos hasta en un 160% al 2x1. Es una doble oportunidad que no puede dejar escapar. Los lentes Lupa Big Vision son ligeros, flexibles, pueden usarlo sobre sus lentes de graduación y solo durante los próximos 30 minutos serán suyos a un precio sensacional. En un 2x1 exclusivamente por televisión. Esta oferta es hasta agotar existencias. Llame ahora mismo antes de que se acabe. ¡Corre tiempo! Las vacaciones están por terminar y el regreso a clases está muy cerca. En el Festival Multiofertas tenemos las mejores opciones y descuentos. Te esperamos este sábado primero y domingo 2 de septiembre vía Multimedios. Para ayudar nunca antes había sido tan fácil. Descarga en tu celular nuestra aplicación. Búscanos como Caritas de Monterrey. Regístrate e ingresa los datos necesarios. Da clic en Dona Ahora y realiza tu aportación de manera segura y confiable. Si lo deseas, también puedes utilizar alguno de nuestros diferentes canales para donar. Caritas de Monterrey agradece tu generosidad. Disponible para sistema operativo iOS y Android. 9.800 ¡Qué barbaridad! Estamos aquí muy apurados. Ya vieron a San Juanita grita y grita. 9.800 ¡Nueve ochocientos! ¡Nueve ochocientos! ¡Nueve ochocientos! ¡Ay, qué compadre! 10.200 pesos, por favor, marque. De verdad, es un gran momento para servir porque con poquito que usted llame, eso se va a multiplicar. Y se convierte en que alguien se opere y no pague trescientos mil pesos. Con sus doscientos pesos, sus quinientos pesos, sus mil pesos, se puede alguien operar. Fíjese qué milagro tan grande y qué satisfacción para usted y su familia. Dígale a su niño que marque, hace unos años me aprendí una frase que viene en la Biblia, bienaventurado, el que conoce la palabra del Señor, pero más el que lo pone en práctica. Yo los invito a que ustedes pongan en práctica hoy la generosidad, la forma más bella de amar al prójimo, que es compartir lo que tenemos. A lo mejor no nos sobra, es cierto, pero Dios te lo va a multiplicar, ¿verdad, López Oro? Claro que sí, porque Dios nos da muchos dones, lo de la salud, lo del trabajo, el dinero. A ti, la voz que cantas. La voz, la voz, y te da la oportunidad de saludar a un amigo que habló por teléfono diciendo que él iba a hacer una donación, no dijo de cuánto, porque si me dice, me alargo yo más, ¿verdad? Entonces no sé de cuánto será, ¿verdad? Pero vamos a mandarle un fuerte saludo y agradecimiento a Eduardo Salce. Eduardo Salce, yo tuve un amigo cuando estábamos en la prepa. En la prepa había un amigo mío que se llamaba Eduardo Salce, no sé si se trate de él o de su hijo, no sé, pero Eduardo Salce tenía un hermano que se llamaba Pablo Salce y otro que se llamaba Guillermo Salce, en la colonia Las Mitras. Si tú eres Eduardo, te agradezco infinitamente tu llamada y apelo a tu buen corazón para que nos des un buen donativo, porque Damaris lo necesita y ahorita nos falta todavía mucho. Nos faltan casi 10 mil pesos para poder llegar. Eduardo Salce, que Dios te bendiga a ti y a tu familia por ese donativo tan generoso que estás haciéndole a Damaris. Un aplauso para Eduardo. Y a todos los donantes que ya han llamado para anotarse. Y ahora vamos a ver un poquito más de la historia de Damaris. Usted marque, anímese. 13, 40, 20, 21. Pues hay muchas situaciones en las que sí he salido adelante. Y realmente digo, ay no, no puede ser, pero realmente, como decía usted ahorita, ¿creen los milagros? Sí, 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 definitivamente. Porque, simple y sencillamente, el episodio que a mí me pasó de la temporada de lo de la embolia, fue algo así como que dije, no voy a salir adelante, no voy a poder. O sea, para mí se me hacía algo imposible. Cuando salgo yo, que salí, gracias a Dios, por mi propio pie y aún así con mi problema del habla, o sea, yo decía, yo no puedo quedarme así, yo no debo estar así. Cada día que yo me levanto, lo agradezco, lo agradezco a Dios, siempre digo, ay, bendito Dios que todavía estoy aquí. O gracias a Dios por haberme, por darme este nuevo día realmente. Lo único que le pido es igual, hasta ahorita mantenerme, mantenerme, pues con mi poca salud que tenga, ¿verdad? Pero que hasta ahí le deje, o sea, que es lo único que yo le pido, por mí y por mis hijos. Simplemente le digo, pues sí, que se apiaden de mí, que me den la fortaleza que necesiten. Porque es lo único que, o sea, es lo único que yo les pido a ellos, tanto salud como fortaleza, para así yo poder estar de frente a mis hijos, que son realmente la que, pues la que los lleva delante, ¿verdad? Que le apoyen para su operación de cadera, llamen, a ver si pueden apoyar, para estar juntos y divertirnos. San Juanita, ya tenemos 11 mil pesos, nos faltan todavía 9 mil. Fíjense que estamos un poquito desesperados, porque necesitamos tu llamada salvadora. El día de hoy estamos presentando el caso de Damaris, una mujer, una persona joven, que necesita una cirugía de cadera. O sea, generalmente dices, ah, es para los ancianitos, la cirugía de cadera. No, es para Damaris, que todavía tiene unos niñitos que necesita crecer y desarrollar. Y está ya esperando esa llamada salvadora. Ya nada más nos faltan 9 mil pesos. Ojalá que hubiera una persona que marque y que diga, yo voy a dar esos 9 mil pesos. O nueve personas que se comprometan con mil pesos. O un poquito, pues menos, si ustedes quieren lo que puedan. Pero si estás viendo este programa, no es por casualidad, es porque tienes la misión de ayudar a Damaris. Marca el 1340-2021, porque nos quedan solamente cuatro minutos de programa. ¡Qué barbaridad! A que se den la oportunidad a que su corazón se sienta bien y ustedes mismos. Estos programas para eso sirven, para poder dar ese experimento mental de corazón y de alma. Poder saber hasta dónde somos capaces de ayudar y a quién. Bien, entonces, este es el día espectacular para que ayudes a Damaris y marques los teléfonos. 1340-2021, ahorita te necesita mucho. Y imagínate cerrar este programa con éxito. Marca, por favor, 1340-2021. 1340-2021, el teléfono de La Esperanza. Yo quiero hacer un llamado. Todas esas personas que nos ven y que les gusta así dejarlos con un arma en el hilo, que si se resuelven, no, pues ya. Que tomen el teléfono y que una vez marquen el 1340-2021. Los donativos, pues, pueden ser mil pesos diferidos. Hay recibos de usibles de impuestos, hay regalos como ahorita los platicamos. Así que, pues, que se pongan las pilas de una vez y vamos todos por Damaris porque, pues, nos queda poco tiempo y es el tiempo que tiene el día de hoy para... Y no hay llamadas. Y no hay llamadas. Y nos quedan tres minutos. Tres minutos y necesitamos esas llamadas de la sin costo. 0-800-2000-444, apoyamos a Damaris. Necesitamos en tres minutos que nos den la cantidad para poder sacar la prótesis. Es correcto. Exacto. Y más allá de la invitación de donar, la invitación es que veamos más allá de esta historia, no juzgar, quitarnos esa venda de los ojos y decir, ay, pues, es que yo estoy viendo los videos y Damaris, pues, se ve bien físicamente, la estamos viendo en imágenes, no veo que tenga alguna lesión, una cortada, que esté vendada. No. Te invito a que realmente conozcas a su historia y que escuches a tu corazón, que hagas ese donativo. Ella tiene una lesión de cadera, es muy grave. Realmente es mucho sufrimiento lo que ella ha padecido junto con toda su familia, pero realmente es una mujer guerrera que nos está viendo y le mandamos un gran saludo porque la gente se va a unir en este momento y va a marcar el 13-40-2021. Y Damaris no está sola, hay mucha gente que te quiere, que te está conociendo. Gracias por abrir las puertas de tu casa y las puertas de tu corazón. 13-40-2021, Edith. Hay que decirle a la gente que aproveche estos últimos minutos para hacer el donativo promesa. Pero ya que marquen porque Frida nos está viendo, es una pequeña de 10 años que está esperando que se llene el donativo para que su mami se alivie. Frida, no te preocupes, mi amor, ahorita te vamos a marcar y te vamos a decir que un alma bella y hermosa que nos está viendo va a decir, ¿qué falta, hombre? Yo lo pongo. ¡Ay, que no pasa nada! Así que por favor, esa llamada por Salvador a todos esos pequeños que nos están viendo, háblenle a su papá y a su mamá y díganle, agárrenlo así, mamá, mamá, mamá. Vamos a hablar al 13-40-2021, vamos a salvarle la vida a la mamá de nuestra niña Frida y de nuestro niño Alexis. Así que venga a marcar ya, 13-40-2021, lo vamos a lograr, ¿verdad que sí? Claro que sí. Es correcto. Porque no sé cuánto llevemos ahorita en la última, o sea, ¿cuánto? 12.500. Si tú estás viendo el programa, puedes donarnos esos últimos 8 mil pesos. Si tienes una empresa, marca, no lo dudes, que el Espíritu Santo ilumine a todas las personas que están viendo este programa para poder dejar una buena noticia. Y si no están viendo ahorita otra cosa, pueden esperar el programa diferido para que ahí puedan dar su donativo. Acuérdense que hay 15 telefonistas que se van a quedar una hora más después de este programa. Ahí está el programa diferido. Por favor, llámenos. 13-40-2021 de Amaris nos necesita. Y espero que la semana que entra les podamos decir que se cumplió la meta, que con la llamada después que salimos se pudo cumplir la meta. Les quiero agradecer a todos los conductores que estuvieron el día de hoy aquí y sobre todo agradecerle a usted que ya nos permite tener 38 años al aire. Que Dios lo bendiga. Márquenos 13-40-2021 y nosotros nos vamos a ver la próxima semana. Programa diferido a las 7. Programa diferido a las 7 en el canal 12. La semana que entra nos vemos.